Emulemos el ejemplo de aquellos cuya misión en esta vida ha sido siempre la de mejorar su entorno. Nuestra patria necesita hoy más que nunca de todos ustedes. Porque el mundo actual no reclama solamente profesionales, reclama profesionales que sean transparentes. Ustedes son los llamados a participar también en la vida política del país. Es importante no olvidar de dónde ustedes vienen. Mantengan siempre una actitud humilde, abierta a la crítica constructiva. Ve al mundo y demuestra que el dominicano tiene Platano Power.